Bueno, el Estatuto de la Oposición hoy se hace en el marco del Fast Track. En el marco del Fast Track no es el mecanismo idóneo para comenzar a discutir un Estatuto de la Oposición. Un Estatuto de la Oposición que claramente está enrutado hacia garantizar que las FARC, siendo oposición, tengan adecuadas garantías. Sin embargo, nosotros no consideramos que sea el Fast Track el mecanismo idóneo para presentarlo. Segundo, tampoco consideramos que dentro del Estatuto de la Oposición se consideren alternativas que violen la Carta Magna, como por ejemplo, entregar curules a aquellos que no ganan elecciones, donde no oprime el sentir popular. También entendemos que no se puede ejemplarizar el país o dar un ejemplo al país sobre la validez de la ruta que inicia la lucha armada, como un mecanismo idóneo para acceder a la política. Entonces, hoy las FARC modifican la política desde su incursión en la lucha armada. Y además de eso, les damos como garantía un Estatuto de la Oposición. Es un pésimo mensaje para el país.